La Escuela de Música Sinfónica no para, pues para este mes de noviembre ya tienen agendadas dos actividades importantes. Este sábado 7 de noviembre, a partir de las 7 de la noche, será el concierto entre la Banda Sinfónica del Cantón y la Banda de Conciertos de Limón. La presentación será en el Complejo Cultural en San Isidro del General y el costo de la entrada es de Mil Colones. También están en los preparativos para lo que será el tercer concierto de películas, que será el 28 de noviembre, en el Centro Salesiano Don Bosco. Entonces, a las 7 de la noche es un concierto maravilloso, de mucha música variada, tanto de música limonense como de música universal. Y el 28 de noviembre vamos a tener el concierto de películas, el tercer concierto de películas que la escuela ha trabajado en estos 22 años o 21 años, va a ser en el Centro Don Bosco, en el gimnasio. Entonces, creo que va a ser también un espectáculo impactante, así que yo creo que la gente que asiste no solamente va a disfrutar de un espectáculo, sino también va a colaborar con la Escuela de Música Sinfónica. Para la actividad de este sábado en la escuela invitan a todos a participar y apoyarlos en esta presentación. Puede haber una banda sinfónica profesional junto con los jóvenes talentosísimos de nosotros. Bueno, en el complejo cultural sí, ya se había realizado con la banda de limón alguna actividad hace muchos años, pero es la primera vez que la banda sinfónica de limón estará aquí con nosotros, tocando con nosotros propiamente, en el complejo cultural a las 7 de la noche. Mientras que para el concierto de películas ya están preparando las mejores obras y se decidió el cambio de lugar por ser el centro Don Bosco, un espacio más amplio. Bueno, hay piezas, por ejemplo como Star Wars, hay obras como Los Increíbles, yo ahorita no recuerdo exactamente, pero obras tan populares como esas, que todo el mundo las ha visto y le encanta verlas con la música en vivo y la película pasando, es maravilloso. El director de la sinfónica, Wilber Vargas, insta a la población a que lleguen a ambos conciertos.